Y hacia atrás retrocede Alderete, Serrano se apoya en su arquero, Correa ante la presión. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué servido! Fede Pérez hacia adelante, la baja Maxi Solari, se pasó justito el Toni. A correr Maxi, a ver si lo ve Fede, juega con el Toni, el Toni de cabeza, la baja bien Maxi. Copo del gol, Maxi Solari aguanta el 9, espera que busca a Angelito Piz, la baja el Goyano. Para Maxi Solari, se da vuelta Maxi, linda pelota filtrada, para Prio. Pugadilla, saltaba del gol, la baja Solari, va a buscarla del gol, nuevamente se va a meter al área del gol, juega con Maxi Solari. ¡Va Maxi, 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 Maxi! Aguanta Eloy Rodríguez de espalda, intenta tirar un caño, recupera bien Maxi Solari y va el tanque. Va Maxi, maniobrando. Esta Angelito Piz la tira hacia adelante, va a buscarle el tanque, aguanta Solari de espaldas. Juzesta, va Gabi, avanza, se mete para el tanque, tanque, tanque. Libera, levanta el balón para el tanque, aguanta de espaldas Maxi. Le cargan.